¡Viva la mañana! Vamos chapines, vamos trabajadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores. ¡Viva la mañana! Ven a celebrar la vida. ¡Viva la mañana! Y aquí empieza el nuevo día. ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Que viva usted en casa! Al igual que vivan también los grandes aliados que tenemos en nuestro programa como Sista Flowers, con este espectáculo de flores que siempre nos ponen aquí en nuestro set. Para que usted tome ideas y también mire los arreglos que puede hacer usted en casa, porque estas son plantas realmente, por eso nos han durado tanto. Usted también puede tener este tipo de arreglos en su casita o en algún evento especial. Ahí está el número de teléfono para que usted hable en este momento para encargar algo especial, para de repente que le lleguen a decorar a su casa, ya sabe, también nos encuentran en zona pradera, para que ahí se asesore perfectamente. Usted puede decidir los colores, los tamaños, las bases, las ocasiones, todos esas flores. Y ya se ven el día del amor y la amistad, así que ¿por qué no? Es la época de las flores. Da una florecita. Y los lirios bellos que están ahí también. Muy bien. Carrucela, sí. Bueno. Hay que comer mucha, porque la energía, las calorías que se pierden en el clavo frío. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya están listas ahí. Miren, en lo que para mientras vamos a hacer, hoy va a cambiar la dinámica, les cuento un poquito. Hoy la primera persona que nos llame a los números que están apareciendo en pantalla, lo primero que tiene que decir, enamorame de Ana. ¿Por qué me enamoro de Ana Bery? O sea, enamorada de Ana Bery. Tiene que decir. A ver, a ver. Tiene que contestar el teléfono. No tiene que decir alón y nada, solo tiene que decir enamorada de Ana Bery. Enamorada o enamorado. O enamorado también. Porque después de que llame un caballero. La enamorada de Ana Bery se vale espectacular de 200 quetzales en una cenita rica en la estancia. Así que ahí están apareciendo los números en pantalla y lo único que tiene que decir, enamorada o enamorado de Ana Bery. Vamos a ver. Alón. ¿Alón? A ver otro. Me enamorada de Ana Bery. Ah, bueno. Es que ya tenía que saludar porque se iba a pasar el miedo. Alú. ¿Con qué tenemos el gusto? Con Melanie. Melanie, felicitaciones. Así de fácil te vas a cenar entonces con alguna persona especial. ¿Ya tenés idea a quién querés llevar? A mi esposo. A su esposo. Ay, qué rico. ¿Verdad? Felicitaciones. Gracias, muy amable, que Dios les bendiga. ¿Desde dónde nos saludas, Melanie? De Villanueva. Un besote a Villanueva entonces, un abrazote a Villanueva. Y estás enamorada de Ana Bery, ¿verdad? Así es. Y de su esposo también. Y de su esposo también. Y ahora más. Y de su esposo hace todo lo que le prepara, gracias a Anabely, ¿verdad? Lo va a consentir mucho. Felicitaciones, Melanie. Así es el secreto. Quédese en línea, Melanie, por favor, para que le tomen los datos, ¿sí? Adiós. Qué alegre. Otra cenita más, gracias a Anabely. Recuérdense darle like a la página en Facebook, AXA GT, y estar pendientes ahí de las promociones. Pues ahí les cuento rapidito el desayuno. Es un pan relleno con jamón, queso, alcaparra, cebollita caramelizada, un poco de la mayonesa también, y un ramikin también de mayonesa, debe de ser Anabely, con un poquito de comino. Ese aroma que nos inundó ahorita aquí todo. Qué delicioso. El comino le va a dar un toquecito especial también, así que hagan estas combinaciones de mayonesa y utilizando siempre productos Anabely. Me importa el comino, me importa, me importa mucho porque es muy rico. Tú hiciste el pan y todo. Yo hice el pan, es una masa básica, un día de estos en cocina vamos a hacer un panito para que aprendan una masa básica de cómo hacer pan y cómo poder hacer relleno. Está delicioso, está de verdad, de verdad, deliciosa, espectacular, y la mayonesa le da el toque. Le da un toquecito, le da humedad, le da sabor, y ese cariñito que solo Anabely nos lo puede dar. Así que, buen provecho y feliz día. Muchas gracias, Meli. Qué barro. Está delicioso, de verdad, muy delicioso. Está espectacular, ¿verdad? Gracias, Anabely, también por nuestro desayuno de todos los días y por los excelentes productos que pone a nuestra disposición. Platicábamos, ya se viene el día del cariño. Yo creo que cayó perfecto, es un fin de semana. Podemos planificar, ¿verdad?, alguna escapada romántica, alguna actividad en familia. Y, por supuesto, usted puede participar en las excelentes promociones que tenemos aquí en Viva la Mañana para consentir a ese ser amado. En este mes del cariño, Hotel Vista Real y Guatevisión le dan la oportunidad de pasar una velada romántica. Es una noche para usted y su pareja, pero eso no se queda allí porque también van a poder disfrutar de una noche en una suite del hotel. ¿Qué tal? Suena interesante, ¿verdad? Bastante. Tiene que enviar la palabra amor al 5045. Es un mensajito de texto al 5045 y pone amor. Así de fácil usted va a estar ya teniendo la posibilidad de participar en una cena romántica y en una noche en la suite de este hotel que es de los mejores que tenemos en toda la región centroamericana. Así que es de aprovechar. Entre más mensajes mande, más posibilidades va a tener de ganar. Muy bien. Participe entonces. Amor, mucho amor, mucho amor. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. Amor. Bueno, hace un rato nos llamó Melanie para ganarse un premio, pero tenemos otra Melanie en el programa. Así es. Que hace reportajes interesantes y que está exaltando los valores de alguna mujer que tenemos que conocer más o mucho mejor. Vamos con Melanie Ventes. En el segmento de Mujer Integral nos gusta destacar a mujeres luchadoras, mujeres que siempre tienen algo positivo que dejarnos y hoy no es la excepción. La mujer que hoy conoceremos por diversas circunstancias ha cambiado por completo su perspectiva de vida y yo los invito a que ustedes la conozcan. Soy una mujer que siempre ha trabajado. Estoy casada ya hace 25 años. Tengo dos hijos. Uno ya tiene 18 años, que es Javier. Y Daniela, que tiene 15 años. Por destino de la vida, Javier decidió ser médico. La verdad, ninguno de mi familia ha sido médico. Yo creo que ha influenciado mucho mi labor acá en Hope para que él haya tomado esa decisión de ser médico. Tengo cinco años de trabajar acá. El primer año fue durísimo. Tan fuerte que tuve que retirarme por casi un año porque fue una experiencia que yo no estaba acostumbrada a vivir. O sea, de ver qué pasar y ver todo el día por los pacientes que tienen cáncer. O sea, es difícil, ¿verdad? No solo para los pacientes, sino para el doctor y la familia. Es complicado. Como le comenté, una de las experiencias más difíciles fue el primer día de trabajo. Vino una niñita con sus papás del sanador. La habían desahuciado. Tenía un glioblastoma. Y eso es un cáncer recelento. Grado 4. La niñita preciosa de nueve años, con toda la ilusión de vivir, llorando. Y llegué a mi casa y pues abracé a mis hijos. Y Daniela se me queda viendo y empieza a llorar. Y me dice, mami, es que te tengo que decir algo. Y yo digo, ¿qué pasó, mi amor? Saqué 80 y más. Y yo digo, me puse a llorar a la parte de ella. Y en realidad en ese momento me di cuenta que por las cosas que yo me preocupaba antes, que era exigirles que sacaran buenas notas, que sacaran cienes. Y si no, me enojaba y me molestaba con ellos. Y dije, mira, mi amor, eso no vale la pena. Lo importante es que estás bien, que tenés salud y que tenemos que ser felices. Tuve que ausentarme, o sea, pedí permiso, me fui. Tuve un problema familiar. Mi hermano le dio un aneurisma cerebral. Entonces, pues, tuve que dedicarme a apoyar a él y a mi mamá. Primero estuvo en un hospital privado y después, lamentablemente, ya no teníamos plata. Tuvimos que trasladarlo a un hospital público y estuvo en coma diabético dos meses. Después de pasar más de dos meses y verlo vivo y verlo bien, Entonces, regresé acá. O sea, después de haberme salido, en realidad yo me sentía culpable. Yo decía, Dios me había dado una oportunidad de poder apoyar a las personas que necesitan. Y yo lo dejé, tal vez por egoísmo, por sentirme bien yo. Luego de que yo pasé por lo de mi hermano y sufrí tanto con esto, Y dije, bueno, ya me gradué, tengo un máster en poder apoyar a las personas que en realidad lo necesitan. Vine nuevamente, hablé con el doctor Linares y pues está. Aquí estoy desde hace cuatro años y ya no me afecta. En realidad, disfruto lo que hago. Me encanta apoyar a las personas. Les doy ánimo, que eso es lo que necesitan, ¿verdad? No solo la paciente que padece la enfermedad, sino los familiares que sufran a la par del paciente. Mi esposo ha sido clave en toda esta etapa. El primer año que yo estuve aquí, que me veía tan mal, porque la verdad hasta me enfermé. Yo sentía que estaba enferma y que tenía cáncer por todo el cuerpo. Tuve que ir con el psicólogo, tuve que tomar pastillas para la depresión. Le cuento porque son procesos difíciles, ¿verdad? Él me apoyó en todo. Me dijo, si en realidad te sentís mal, deja de trabajar, no te preocupes. Salimos adelante solos. Luego me apoyó muchísimo con lo de mi hermano. Él, pues, en realidad se dedicaba a mis hijos porque yo estaba cuidando a mi mamá y a mi hermano. Él ha sido una persona, en realidad, muy valiosa para mí. Estamos en las buenas y en las malas, siempre juntos y gracias a Dios hemos sacado adelante a mis hijos. Y ahora, más que nunca, ve que disfruto mi trabajo. Está feliz. El mensaje que yo les dejo a todas las mujeres es que tenemos que ser felices y ser felices con lo que nos gusta hacer. No darnos por vencidas nunca. Si tenemos alguna enfermedad, sacarle provecho a eso. O sea, no deprimirnos porque eso en realidad, en lugar de ayudarnos, nos trae abajo. Entonces, ver, si Dios me mandó esto es porque yo tengo que mejorar en algo. Entonces, ser positivas, ser felices y en realidad batallar con lo que Dios nos manda. Patti Carrera de Rodríguez, una mujer que nos demuestra que a pesar de las duras pruebas que muchas veces la vida nos presente, no hay pretextos para salir adelante. Y de nosotros depende que estas experiencias se conviertan en una lección de vida. Yo soy Melanie Berens y nos veo en una próxima oportunidad. Gracias, Melanie. Y nos encantan estos segmentos porque nos hacen reflexionar y agarrar fuerzas, ¿verdad? Porque sabemos que mucha gente está pasando por situaciones similares o incluso más duras, ¿verdad? Es una inspiración. Gracias, Melanie. Y gracias a Patti también por compartir su historia. Se conmovió en varias partes y aquí también estábamos así como con el nudito en la garganta. Así que gracias a ambas. Pero bueno, gracias. Hablando de gracias, hay que ser agradecidos en la vida. Y es que nos están consintiendo, ¿verdad? Como es Semana del Amor, pues las grandes empresas que nos consienten todos los días del año lo hacen también en esta oportunidad. La San Martín nos mandó aquí un combo. ¡Deliciosas galletas! Perfecto, ¿verdad? Un combo perfecto porque la verdad es que nos mandaron unas galletitas que solo ellos saben hacer así de maravillosas. Y aparte lo acompañaron con una lindísima caja de pañuelos, pues para, no sé, ya sabes qué decís. Ya sé para qué sacas un pañuelito. Mi amor, permítime. Si le haces así es como para tener contacto físico con la persona. ¡Ay, miren! Dicen feliz día del cariño, la San Martín, que siempre está presente en los momentos deliciosos. Ay, miren esa, está buenísima. Miren esta, esta, esta galletita, esta galletita como con cara de, como con cara de mascarita. De un luchador, ¿verdad? De lucha, de lucha libre. De lucha libre porque también nos están mandando a saludar de nuestros buenos amigos de Cielito Lindo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, ¿verdad? Estas son las favoritas de mi mamá, así que no tardan en recibir un mensajito que diga, ¡Nena, nena, te encargo las galletas! ¡Nena! ¡Nena! No dejamos de ser sus nenes, ¿verdad? ¡Nena! ¡Nene! Riquísimo, Cielito Lindo, por cierto, ¿verdad? Es muy rico. Enrico, Enrico de la San Martín también, todo lo que hacen, así que gracias por el detalle. ¡Qué buen detalle! Agradecemos siempre todos los regalitos. Ciertamente, ciertamente. Bueno, bueno, vamos a escuchar música porque hay un concierto muy bueno antes del 13. ¿Vas a ir? El sábado voy a estar ahí viendo, después de como 21 años de no verlo en vivo, a Ricardo Montaner. Si usted quiere estar ahí, ahí nos encontramos en la gran sala del Teatro Nacional. Envíe Montaner al 5045, Montaner al 5045, porque gracias a Sony Music Latinoamérica tenemos seis pases dobles en localidad Platea, o sea, en los mejorcitos. Para el concierto de Ricardo Montaner en la gran sala de Franín Racinos del Centro Cultural Miguel Ángel.